Música 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 Con que te vayas morena, con que te vayas morena Tiento que muero cuando estoy cogiendo a ti Con este caminadito que tienes tu cuerpecito Que yo quisiera fuera solo para mí Yo quisiera que tú fueras mi vida Yo quisiera que tú fueras mi amor Mi persaguerita, mi linda Cuanto le pego el sol Yo quisiera que tú fueras mi vida Yo quisiera que tú fueras mi amor Mi persaguerita, mi linda Cuanto le pego el sol Música 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 Yo quisiera que tú fueras mi vida Yo quisiera que tú fueras mi amor Y me persaguerita, mi linda Cuando le pegue el sol Yo quisiera que tú fueras mi vida Yo quisiera que tú fueras mi amor Y me persaguerita, mi linda Cuando le pegue el sol Música 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 Con que te vayas, no hay nada.